En sesión especial, los concejales electos el pasado domingo 21 de noviembre, en los comicios generales convocados por el Consejo Nacional Electoral, fueron juramentados este jueves en el municipio de Bolívar. Los concejales juraron su compromiso con el país, la jurisdicción fronteriza y las leyes frente a un nutrido grupo de ciudadanos que acudió a la Cámara a presenciar el acto. Ante Dios, ante la patria, ante nuestro libertador Simón Bolívar y especialmente ante el pueblo de San Antonio a cumplir y a hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes inherentes a sus cargos y las ordenanzas municipales, ya juramentados nuestros concejales, que Dios y la patria los premios si lo hacen de la manera justa como lo dicen a las leyes. Y toman posesión todos los concejales. Un aplauso para ellos. Una vez juramentados, el grupo de concejales procedió a votar para elegir al presidente y vicepresidente del Consejo. En esta ocasión, Yorley Ortega fue ratificada presidenta para el nuevo periodo legislativo y estará acompañada por Mónica Cárdenas, quien asume la vicepresidencia. Ante la patria, ante ustedes concejales, ante nuestras bases, ante nuestro partido, ante el pueblo, juro hacer cumplir las normas municipales, juro cumplir con las ordenanzas de nuestro municipio, juro hacer las cosas bien ante nuestro pueblo, si así quisiera que Dios y la patria me os premie, de lo contrario, que me os demande. Hoy tomamos un juramento de esta junta directiva para hacer las cosas bien. Como invitada especial estuvo la alcaldesa electa Sandra Sánchez, quien aprovechó la oportunidad para llamar a todos a unirse en pro del crecimiento del municipio de Bolívar. Sánchez será juramentada este viernes en la Plaza Bolívar de San Antonio de Tachilá. Que hoy nosotros estemos aquí, bendecirlos a todos ustedes, decirles que primeramente las buenas sesiones. Nos encontramos en el biciclo del Consejo Municipal Municipio Bolívar, hoy en la instalación de la junta directiva para el año 2021 y 2022. Desde este hemiciclo fuimos juramentados en compañía de nuestra alcaldesa, la licenciada Sandra Sánchez, todos los concejales principales de este municipio de Bolívar. Damos gracias a Dios, haremos el trabajo que nos corresponde para el bienestar de nuestro pueblo del municipio de Bolívar.